Este es para la gente SMP Vengo de esquivo, montongo, cojo SMP, SMP Vengo de esquivo, montongo, cojo SMP, SMP Vengo de esquivo, montongo, cojo SMP Soy la nueva voz, el show y la jarana El nuevo sonero trioto El nacimiento de la cuna del hip hop Se representó a que Lima, Perú Yo lo devuelto a San Martín Mi barrio nació con los cuatro elementos A ver, diga, si, yo, ve, si, calles, pintadas Saca a la gente para engañonada Aunque la poliría y las fuerzas armaran Gente parada en las esquinas Rappiando, chupando caña Asiento, cultura urbana Esta es la potencia de mi blanca y roja San Martín, de poder, visito, queridos Donde han salido Camineros y buenos contadores Todos estos pregones que ni un barrio no tienen ¿Qué? Y el talento En más Ni los dones ¡Toma! Vengo de aquí como Tombo SMP del Tombo Así rafé, hoy aquí lo pongo Vengo de aquí como Tombo SMP del Tombo Así rafé, hoy aquí lo pongo Vengo de aquí como Tombo SMP del Tombo Así rafé, hoy aquí lo pongo Y barrio ferido donde se une toda Lima Este es su rima, donde se une el callao de la victoria Esta es historia, barrio salto El rico rima, con pluesca marginal de toda Lima Pancadas, lagidas, tiras y tarrajeos Si hablas de cultura, con cuatro elementos Abre San Martín de Corre que es el movimiento Este es el estilo que yo rapeo Baila de los callejones, pa' los girones Vengo de aquí como toco, este me ve de pongo Así rapeo y aquí lo pongo Vengo del barrio que hace muchas de las ganas, de corrida por patrullas, del periquito sin principal, del rey de grato de Carlos Corán, de los que sobreviven, chambeato duro, de los que sobreviven sin trabajar. El santo, tiene el perro flaco, la reto fuerte a mi barrio, a mi sociedad, SMP, donde los cueros suenan, maldano, domingo, las renas, donqui, quileo en la cubana, alonzoneo, alado de Michele Lada, barrio achorao, de los ramos, de los ramos, de los ramos, de los ramos, SMP, está todo en el corazón, 610, pa' la serie, esta dedicación. Vengo de aquí como tomo, SMP del combo, así rapeo, yo aquí lo tomo. Vengo de aquí como tomo, SMP del combo, así rapeo, yo aquí lo tomo. Vengo de aquí como tomo, SMP del combo, así rapeo, yo aquí lo tomo. Vengo de aquí como tomo, SMP del combo, así rapeo, yo aquí lo tomo. 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 El 1-0. ¿Dónde están las palmas peruanas por el 5 nacional? ¿SOMB? ¿Si yo? ¿Otí paso? ¿Uno más puede ser? ¿Uno más o...? ¿Para qué se pasa? ¿Para qué se pasa? ¿Para qué se pasa? ¡Para los patrulos, ¿eh! ¡Para los...!